¡Muy buenas a todos, gente! Y hoy es un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Y hoy es en Kaichi 3 Y si visteis en el cap anterior Nos quedamos justamente aquí Después de haber hecho el más fuerte del mundo Y toca este, la batalla final por la tierra Vamos a darle Y os explico por qué Sari como que está hecho Acabo de grabar O sea, lo acabo de grabar dos veces Dos veces Y ninguno se guarda el vídeo No sé por qué, al parecer al actualizar el Mac Pues el programa este Con el que de algo como que no funcionaba bien Y lo he descargado de nuevo Le he hecho una cosa Y parece que va bien Así que Debería funcionar esta vez Así que Bueno, es más He probado y funcionó Una grabación de dos segundos Y se ponía Así que Debería funcionar Y bueno Esta Este capítulo trata de la primera película de Dragon Ball Z Creo que es En el cual aparece este hombre Llamado Tarly Que se parece físicamente Se parece mucho a Goku Mentalmente pues no Goku es más Imbécil y buena persona Y este pues El Tarly es un Hijo de la garantísima fruta Que le parió Y bueno, a ver Tarly Saca la fuerza Su gran fuerza Debido al Árbol del Del poder Creo que se llamaba No recuerdo Y O sea, se come Sus frutos Y la fuerza pues Lo aumenta por Por ochocientos mil Quinientos Coma Cinco Y a ver Pum 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 Venga, bien Vamos Nivel de energía Treinta mil Ah, vale Se refiere a A nosotros Vale, vale Ya estoy Yo digo, joder Como va a ser tan poquito Venga No sé Vale, no Esta Esta película Va antes de De irse al A Namek Antes de Goku Poder Convertirse En Super Saiyan Vamos A ver No me toque No me toques mucho El huevo Por favor Venga No voy ya Oye, que puta De Goku No puedo hacer Una Explosión O algo Porque Coño Me Me mola mucho El tener Las explosiones Porque cuando te pegan La usas Y mandas al tío A tomar por culo Venga A ver A ver A ver No estamos jugando Al tenis Eh Coño A ver Cuidado que Tengo poca vida Y como me haga Un ataque final O algo O sea Voy a estar Jodidísimo A ver Que no se suba Al ataque Bien 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 Perfecto Venga Vale Ahora Voy a cargar Más Si no te te seguir Con la historia Y voy a usar El Kaioken Parecido con la historia A ver Que pasa Voy a beber agua Mientras Por cierto Por cierto Tenéis en el canal Una nueva serie Que es el Crisis Core Final Fantasy 7 Juegazo Juegazo De la PSP Es que he visto esta cámara ya Este combate Día tres veces Y me hace gracia La cámara Siempre Va a pasar algo interesante Y Oh Revelación Está Caliente Es Es Ya veréis lo que es Si habéis visto La película Se sabe Que está recibiendo Energía Del árbol Del poder O sea Del mismo árbol Donde Tarles coge Su Su frutita de mierda Y se la come Para conseguir poder Pues de ese mismo árbol Y bueno Coño A ver Vamos Pua ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no tengo el Kaioken? Que puta mierda Coño A ver Kaioken Bien Venga De nuevo Venga vamos Carga un poco Ahí Perfecto A ver Cuidado Que me me ha Le doy ¿En serio? ¿Tío retrasado? ¿Qué pasa? A ver Voy a cargar al máximo De nuevo Venga Ojo Me la ha jugado Me la ha jugado Estoy jodido Estoy jodido Cuidado con eso Bueno Le doy No debería haberlo hecho Pero bueno No pasa nada Vale Acabamos con esto Estoy muy jodido Me quedaba Cuatro de vida A lo mejor puede ser Como mucho Y bueno Aquí terminamos Con la bomba de energía De nuevo Dos bolas de energía Hemos hecho ya No pasa nada No pasa nada Hemos derrotado a Tarles Y bueno Como veis ahí A la izquierda Nueve 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 De daño Parece que No ha recibido Ni un puñetazo O sea Está Implacable No impecable Perdón Impecable Perdón Y bueno Cosimos 1500 puntos Ya He conseguido ya Tres veces Esos puntos Y bueno Guardamos Y nada Lo dejo aquí Espero que os ha gustado Que os ha gustado Que os ha gustado Dime un me gusta Comentad Lo que les da gana Suscribirse A mis redes sociales Que le está abajo En la descripción Y a mi canal Para no perderos Ningún los vídeos Un abrazo Y hasta la próxima Chao